Para estar en la lista de los 14 jueces anticorrupción y el Banco de Elegibles, los aspirantes deberán tener al menos 80 puntos. Son 113 postulantes que avanzan en el concurso y entre ellos 68 hombres y 45 mujeres. El portal Primicias ha hecho una recopilación de algunos nombres, conocidos por su paso por la función judicial y por la política. De hecho, el 71% reportan experiencia en el sector. 20 magistrados, 29 agentes fiscales y un fiscal provincial. Algunos de ellos conocidos en la plataforma pública como el exfiscal Paul Pérez Reina o el fiscal Alberto Santillán que lleva adelante el caso Yunda. El fiscal César Suárez del caso Ispol. Los jueces que sean seleccionados de esta lista de 113 postulantes deberán conocer casos de corrupción y relacionados con el crimen organizado y narcotráfico, entre otros delitos. Algunos con experiencia como jueces, es el caso de la jueza Maribel Tapia del caso Yori, también de la jueza Salomé Palomeque. No obstante, hay quienes se han formado también con afinidad al quehacer político del país. Tatiana San Pedro, que fue asesora parlamentaria, y Jaime Olvido, exasambleísta. Superada la fase de méritos y la prueba psicológica, se someterán a una evaluación teórica y práctica. Un comité de 18 expertos que han sido ya designados elaborará el banco de preguntas. Los jueces de anticorrupción podrían estar seleccionados a mediados de septiembre. Fausto Yepes, 24 Horas.